Pero al minuto 35, su estirada no iba a ser suficiente para tapar el remate salido de la pierna izquierda de Manuel Negrete, quien con una tijera bellísima arregló la terrible devolución que Aguirre le había hecho, dibujando su silueta en los aires capitalinos y marcando el gol más bello en la historia de los mundiales. Una estampa preciosa que no solo adorna los highlights de nuestro fútbol, sino que es una de las jugadas más reconocidas del balompié mundial. Un golazo en toda la extensión de la palabra. No vale la pena comentar mucho más del primer tiempo, pues la poética tijera de Negrete y la explosión de júbilo combinada con la felicidad de la afición mexicana en la grada, habla por sí solo. Gracias.